Hola amigos, bienvenidos a este curso de español. Vamos a continuar utilizando el verbo haber, pero yo les daré otro vocabulario. Veamos. ¿Recuerdan el vocabulario mañana, tarde y noche? Vamos a hacer unas composiciones para utilizar el verbo haber en la forma del pasado. Pero vamos a estudiar desayuno, almuerzo y cena. Esos son los nombres. Y cuando los transformamos al verbo, sería de esta forma. El desayuno, su verbo es desayunar. En el almuerzo, el verbo es almorzar. Y en la cena, el verbo es cenar. Veamos los siguientes ejemplos. Escuchen por favor. Nombre, desayuno, almuerzo, cena. Verbo, desayunar, almorzar, cenar. Participio, desayunado, almorzado, cenado. ¿Qué he comido en el desayuno? Huevos, frijoles, tortilla. ¿Qué he comido en el almuerzo? Carne, arroz, ensalada. ¿Qué he comido en la cena? Sopa y legumbres. En la mañana, yo he desayunado mucho. En la tarde, yo he almorzado mucho. Y en la noche, yo he cenado mucho. Ustedes ven, terminan con ar, desayunado, almorzado, cenado. Y recuerdan que en la clase pasada, estudiamos el verbo haber. Yo he desayunado. Tú has desayunado. Ella ha desayunado. Nosotros habemos desayunado. Vosotros habéis desayunado. Ellos han desayunado. ¿Ven? El verbo siempre continúa de la misma forma. Esta es una revisión. Ahora, escuchemos para la comprensión. Amigos, esta mañana he desayunado mucho. Les voy a decir qué comí. ¿Qué he comido? He comido huevos. También pan, fruta, leche y de último café. Y les diré que esta tarde he almorzado mucho. He comido un pollo con ensalada, arroz, un plato completo. Espero estar en dieta porque este día he comido mucho. Y en la noche he cenado tortillas. He comido dos tortillas. Arroz, otra vez. Y un poco de carne. Imagínense. Y también un refresco de naranja. Entonces, mañana no voy a comer mucho. Pero este día he comido mucho, amigos. Me pondré a dieta. Ahora le voy a hacer unas preguntas. Amigos, díganme. ¿Cuáles son las partes del día? Mañana, tarde, noche. Espero que hayan respondido bien. Ahora, amigos, díganme cuáles son los tiempos de comida. ¿Cuáles son? Desayuno. Almuerzo. Y cena. Si dijeron así, los felicito. Ahora me pueden decir el verbo de la palabra desayuno. ¿Cómo se dice? El verbo es desayunar. Ahora, díganme cuál es el verbo de la palabra almuerzo. Almorzar. Y el verbo de la palabra cena. Esos son los verbos desayunar, almorzar y cenar. Ustedes pueden ponerlos en presente, en pasado, en futuro. Solo necesitan revisar las lecciones. Entonces, gracias, amigos, y estudien estas formas. Bueno, amigos, la clase terminó. Espero que les haya gustado. No olviden estudiar estas formas. Son importantes cuando uno viaja. Entonces, nos veremos en la próxima clase. Adiós.